Sencillo, clásico, pero sabroso. Cumplidor. El pollo no está seco, está muy jugoso. El pan es suave, es de mosquedo suave y delicioso. Así como se ve de perfecto, así de perfecto sabe. Buen sándwich. ¿Cómo están mis queridísimos puercos? Yo soy Ale Ruiz Osura de la Comida y bienvenidos a este, su programa gastronómico consentido. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica dada la situación que hay ahorita en la Ciudad de México en donde muchos restaurantes pues están cerrados. Así que decidí, ¿por qué no mejor pedir pa' comer aquí en casita? Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a pedir de dos lugares distintos y en uno vamos a pedir directo en la página del lugar y en el otro lo pediremos por una aplicación de delivery. Esto para poder tener una comparativa, ver precios, costos de envío, cómo llega la comida, si llega bien presentada, todavía rico, cuánto tiempo se tardan en llegar y pues bueno, al final ya podremos dar un veredicto final para que ustedes pues sepan qué pedir en casita y que coman a gusto. Obviamente, con las mejores recomendaciones porque vamos a pedir unos sándwiches sabrosos a capa, darle gusto a la papila gustativa. Así que, pues vamos a ver cómo nos va. Y bueno, nuestro primer pedido acaba de llegar. Gracias. Muchas gracias. Este es de un lugar llamado De Donde el Sandwich. Este lo pedí por una aplicación naranjita de un bigotillo por ahí y tardó 37 minutos en llegar el pedido. Pedí un sándwich que se llama El Tío. Este sándwich me costó 150 varines. Trae papitas como de verduritas, ya saben, camotito y qué papita y sabroso. Vamos a ver presentación. Luce bien, están de acuerdo, no se ve nada chorreado, nada regado. Trae una hermosa estampita de Don del Sandwich. Y ahorita les voy a decir sus ingredientes. Es un sándwichón bastante, bastante grande. Se ve servido bien, bien. No está desbordado, pero tampoco está miserable. Y ahora sí, les voy a decir tal cual los ingredientes. Los voy a leer porque no quiero errar, muchachos. Este se llama El Tío y tiene jamón serrano, queso manchego, arúgula, tomate y un poquito de aceite de oliva. Estoy salivando. Bueno, pues de entrada la presentación muy bien. Llegó a todo dar el sándwichito. Vamos a ver ahora qué tal sobra. Ok. El pan está tostadito. Se siente al tacto que va a estar crujiente esto. Sabe muy rico, tiene un toquecito salado. El pan está crujiente por fuera, pero no está duro, que eso es bueno. Quiere decir que en el trayecto, pues no se hizo duro el virote. Aquí no hay bronca porque es un alimento que se come en frío. Así que, pues bueno, eso es algo positivo a tratar. Sabe muy rico porque el jitomate viene hecho salsita. Entonces viene mezcladito con el aceite de olivo y la neta es que... ¿Olivo? ¿Oliva? Oliva. La arúgula está crujiente. Eso está rico. Se siente... Se siente bien. No está aguadita. El jamón serrano está delicioso. Se muerde bien, sabe rico. Está saladito, pero no pasaba de salado. Porque, bueno, sabemos que el jamón serrano luego puede estar demasiado salado. Me gustó. Me gustó el balance de este sándwich y tiene un gran tamaño. Entonces seguramente no te vas a quedar con hambre. Vamos a probar estas chips de vegetales. Esto yo quiero suponer que es un betabel. Un gran crunchy crunchy, ¿eh? Buena papa. Tiene un sabor dulcecito, saladito. Esto yo creo que es un platanillo. Hay calidad en esta mesa. Un sándwich sencillo, clásico, pero muy cumplidor. Y la neta es que cero quejas aquí, cero quejas. Solo que ya saben que luego el delivery, pues sí puede ser un poco lento. 37 minutos tampoco se me hizo nada grave. Pero para que lo contemplen por si tienen mucha hambre. Y el segundo delivery ya está en nuestro poder. Muchas gracias. Aquí pedí más cosas porque el menú pues sabía más de dónde, ¿no? Entonces esto que ven aquí son unas papas fritas, papas a la francesa. Este es de un lugar que se llama Bread Boss y también son sándwiches, ¿ok? ¡Uh! ¡Ok! Aquí lo que me gustó es que te mandan la salsita arrabiata por aparte. Bien hecho porque así no llegan tus papas todas aguadas, ¿no? Exacto. Y trae aquí su peperoni, su quesito derretido. Buena cantidad de papas. Así que yo creo que está perfecta si quieres compartir y les voy a mostrar. Huele muy bien. Y todavía vienen calientitas. Aquí en la caja se sienten calientitas. ¡Oh! Sabroso, ¿verdad? Sabroso, ya sé. Bueno, vamos a echarle la salsita y ahora sí que se haga la magia de estas papas. Se me está haciendo agua en la boca. La cantidad de la salsa está muy bien servida. Cubrió absolutamente todas las papas. Todas. ¡Mmm! ¡Ok! La salsita arrabiata sí tiene su sabor picante. No pica como tal. Si no comes picante, puedes comerla. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, las papas 10 de 10, 5 estrellas. Y vamos a ver estos sandwichitos. Ahorita les voy a decir los ingredientes. ¡Mmm! Se ven muy bien presentados. ¡Ok! ¡Ok! Presentación. Muy linda, muy clean. Aquí dice chicken sandwich. O sea, este es un sandwichito de pollo. Se ven de buen tamaño y se siente... Se sopesa acá. Ah, que va a estar bueno, ¿eh? Y este es Smokey Ham. Ahorita les voy a decir ingredientes exactos de cada uno para que vean. Este, que es de Smokey Ham, es jamón ahumado, queso suizo, arugula, higos, mostaza antigua y cebolla caramelizada. Suena bastante bien. Este costó 130 pesos. El de Poyigi trae pollo frito estilo dulciana, pepinillos encurtidos y salsa de la casa. Este de pollito nos costó 125 pesos, las papas 110 y el envío fue de 45 pesos. Este tardó un poquito más. Tardaron 58 minutos exactos en llegar. Pero bueno, se vale. No hay que ver si vale la pena la espera para el sabor. Primero voy a probar el Smokey Ham. Siento que trae acá una combinación buena, exótica. Me gusta que traiga aquí una capuchita de papel que nomás quitas. Oigan. Se ve, vean, ¿eh? Se ve choncho. Ahora sí a probar. La neta, se me está haciendo agua la boca con esto. El pan se siente súper suave. Me pareció un sándwich muy fresco. O sea, lo muerdes y está como fresco el jamoncito. Tiene un sabor delicioso. Es como agridulzón. Está buenísimo. La verdad no soy mucho de higos, pero gran elección ponerle higo a este sándwich. Creo que hace un balance delicioso con el jamón ahumado. El pan está súper suave. Hay algo de suma importancia que tienen que saber de este sándwich. Porque cambia todo. Todo. Una vez que llegas a la mostaza, es una sorpresa muy agradable. Porque contrasta fabulosamente bien. Es una mostaza de sabor muy fuerte. Hasta aún podría llegar a sentirse como un poquito picosita la mostaza. Pero queda, no manches lo delicioso, con lo dulcecito del higo. Del jamón ahumado, excelente detalle ponerle esa mostaza. De verdad. Gracias. Vamos a ver qué tal está el del pollish. Bien. Uh, huele. Huele. Vean nomás. Un buen pollo. Se ve bien. Trae pepinillos, la salsa especial y pollo. Esto es muy simple. No hay más ingredientes, ¿ok? Así que. Mmm. El pollo sigue crujiente. A pesar del tiempo que tardaron en traerlo. El pepinillo no tiene abuela. No está muy agrio. Tiene un sabor delicioso. Está jugosito. Toronador. Y la salsita está buena. Está ligeramente picosa. Pero solo para darle el saborcillo. Ya sabes, no pica mucho. El pollo no está seco. Está muy jugoso. El pan es suave. Es demasiado suave y delicioso. Así como se ve de perfecto. Así de perfecto sabe. Estoy muy feliz con el delivery del día de hoy, muchachos. Todo, todo lo que pasó por esta mesa vale la pena totalmente. Así que, ¿cuál se les antojó? ¿Cuál van a pedir? ¿O pueden pedir todo? Y bueno, bienvenidos al dato curioso del día. Este dato curioso, mi equipo de investigación y yo hicimos un research así profundísimo para ver cuáles son los alimentos más pedidos durante esta pandemia en las aplicaciones de delivery. ¿Qué creen? En el número uno tenemos las enchiladas. Las enchiladas. Luego viene helado, pizza, sopa, pasta. ¿Quién pide sopa? ¿Qué pedo con ustedes? Pero bueno, enchiladas. Y ahora que lo pensamos dijimos, claro, de mole, de pipián, verdes, rojas, como mis papás, divorciados. O sea, hay un mundo de enchilada, hay un mundo de enchilada. ¿Y por qué no dijimos qué tal si el próximo mal del puerco es un delivery que se arme la enchiladiza? Déjenme su restaurante favorito de enchiladas aquí abajo en los comentarios. Vamos a estar echando ojo. Y bueno, antes de pasar a nuestro puercómetro, pues vamos a revivir la sección de los comentarios. Pero aquí no es comentario buena onda, mala onda, buena vibra, porque son bien volubles. O sea, un día están de buenas y me quieren mucho, otro día están de malas y yo sé lo peor que ha pasado en sus vidas. Entonces, pasemos a los comentarios. Por ejemplo, Luis Arellano la semana pasada se encontraba de malas. Mira, Luis, yo no soy ninguna señora, fíjate. Podrá tener falta de energía, poco carisma, pero yo no soy una señora, como diría María José. Mándenos tu currículum y ya veremos un videíto a ver qué tal estás tú, ¿no? ¿Cuántos años me calculan? Se escriban en los comentarios, ¿cuántos años tengo? Y si ya saben, no hagan trampa. Pónganle. Y bueno, hemos llegado al final de este delicioso y asombroso programa. La verdad es que me quedé muy contenta con los dos lugares. Y pues ya dije, mira, uno se tardó más, otro menos, pero uno tenía un sabor muy delicioso, muy sorprendente. Tiene muchas cosas que pedir. Entonces, pues ya haciendo ahí la media, pues hubo un muy agradable empate. Así que les vamos a dar un 4.8 a ambos lugares. Ya saben, pidan, están avalados por el mal del puerco. Sabe muy chido. Y pues bueno, pónganme en los comentarios qué restaurante conocen ustedes que esté chido, que llegue a domicilio. Y por comida, aquí no paramos, muchachos. Recuerden, consuman local, apoyen a los compitas que andan vendiendo comida y nosotros nos vemos la próxima semana.